Hola, buenos días o buenas tardes, amigos, familiares, donde quiera que se encuentren. Les mandamos muchos saludos. Quería compartir con ustedes un hermoso paisaje. Saludos desde aquí en California. Ya que llovió un poco, pues las montañas ya se pusieron bien verdes, lleno de plantitas. Hoy es un día nubladito. Pero sí está el sol haciendo calor también. Hoy es un día. Hoy es un día. Hoy es un día. Hoy es un día. Mira nomás cuánta belleza. Hoy es un día. 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 Espero que todos se encuentren bien Muchas bendiciones Que Dios los acompañe Cuídense mucho hasta pronto Aquí seguimos nosotros Nuestro camino